¡Hey, parceros! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Parceros, en este caso estamos por acá con estas dos bellezas. Dos amigas de Colombia, específicamente de Medellín. Y tenemos con ustedes ventajas y desventajas de vivir en Golcos. Pero entonces, antes de entrar en materia, no olviden suscribirse en la parte de abajo y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Hey, parceros. ¡Hey, parceros! Entonces, les cuento que en este caso estamos con Laura y con Verónica. Laura y Verónica son las dos de Medellín. Bueno, Laura y Verónica, ¿cuántos llevan por acá en Australia? ¿Y por qué están en Golcos? Bueno, yo llevo dos años en Australia, un año acá en Golcos. Antes estabas en Melbourne. Sí, antes estaba en Melbourne. Y porque estoy acá en Golcos, me aburrí de Melbourne. ¿Y Laura cuántos llevan por acá? Bueno, yo llevo dos años y medio, un poquito más. Y siempre he estado en Golcos. Y llegué acá porque mi hermana está viviendo acá hace seis años. Entonces, claro. Parceros, entonces, como ustedes saben, que cuando uno no es experto en un tema, es mejor buscar como alguien que sepa. Y por eso entonces el día de hoy ya nos van a explicar diferentes cosas sobre las ventajas y desventajas de vivir acá. ¿Cómo es el tema de la renta? ¿Ventaja o desventaja? Ventaja. Ventaja. Total. Es mucho más barato, mucho más lindo, porque acá se puede vivir perfectamente. O en la ciudad, pero con una vista más hermosa o con vista a la naturaleza. O sea, encuentros una variedad. Esa es una otra ventaja de Golcos que acá. O sea, hoy no quiero mar, hoy no quiero playa, hoy quiero cascadas. Entonces, me voy para las cascadas. Hoy quiero parques, hoy quiero esto. Puedes saber cuánto hay acá, cualquier tipo de plan. ¿Cuánto vale en promedio una habitación individual en la Cinti o en Surfers, que es como el área más conocida? 80, 200 dólares. ¿La semana? La semana. Ok. Entonces, una de las recomendaciones, lo que hacen muchos estudiantes, es rentar un apartamento y después rentarle eso a otros estudiantes. Entonces, muchas veces hasta ni siquiera te toca pagar renta a ti. Ok. Entonces, eso es una de las opciones. Bueno, vamos con el tema que todos están esperando. El trabajo en Golcos. Todo el mundo siempre está preguntándose cómo es el tema del trabajo para los estudiantes. En la misma cultura australiana se escucha que es una ciudad en donde no hay como un empleo. Entonces, es que tienen parejas australianas, porque por ahí nos contaron que ya... No hay anillo. Que ya se quedaron en Australia. Méntenos un poquito sobre el tema del trabajo en los dos contextos. Bueno, pues yo diría que, sí, esa es la fama, que Golcos no tiene trabajo. Pero yo diría que es todo lo contrario. Hay dos caras. Para nosotros los estudiantes hay muchísimo trabajo. En retail, en cleaner, en restaurantes, todo eso. Pero, por ejemplo, con los restaurantes dicen que en el verano es súper bueno porque hay muchos extranjeros, pero que ya es la temporada fría, en el invierno. Pero igual... En el supuesto invierno, supuestamente baja. Pero es que acá nunca hay invierno. Ok. Entonces, es más, en Golcos, la temporada húmeda de lluvias es en verano. Cuando más llueve, o sea, en invierno, acá nunca llueve. No, llueve, llueve, siempre da antes. Y en promedio, ¿cuánto se gana como estudiante internacional? Pues mira, eso es otra cosa que hay, ¿no? Normal, 26, limpiando. Casual y depende del contrato que tengas. Bueno, si eres casual, el promedio es si estás trabajando en un restaurante de 26 dólares en la semana. Si eres part-time, más o menos 21 o 22 dólares por hora. Y full-time, no sé, no sé, no sé, full-time no se puede. No se puede con la visa de estudiante. Sí, no se puede trabajar con visa de estudiante. Bueno, yo llegué, es que yo llegué en cuarentena. Entonces, los primeros seis meses no pude trabajar. Ok. Están en cabello. Sentada, no. No, yo hacía mis cositas, ejercicio. Pues acá tienes fama de que eres como la moderadora del grupo de españoles y latinos en Corpus. Sí, yo soy la que los domino a todos. Mentiras. Y ya estoy trabajando. Bueno, trabajé, estoy trabajando en un... ¿Qué trabajo? Es como en una licorera. Ok. Como, no es como la licorera de Colombia, que es pequeñita, porque acá esto es ilegal, no se puede montar licores. Acá son muy regulares, muy regulados, sino que es como un más dislicores. Ok. Así como una bodega. ¿Estás trabajando en el dislicores de Australia? Exactamente, sí. Ok. Entonces, trabajo ahí. Hice trabajo en la caja. Y qué más. Y ser trabajo de cleaner. Y ya. Y entonces, en definitiva, el promedio de los salarios para los estudiantes de 20 a 26, 27 segundos. En semana, o sea, el fin de semana, si es sábado, te pagan 30 por hora y los domingos se pagan 35, 36, hasta 37, trabajando en un restaurante. Y ahora entonces vamos con el otro lado de la moneda, la parte de los australianos y ustedes que tienen como la oportunidad de tener parte de interacción con ellos al tener sus parejas australianas. Bueno, pues mi novio, ¿qué dice? Yo digo, o sea, como la cara, para nosotros los estudiantes vamos a encontrar mucho trabajo. Pero para los profesionales o los que ya tienen experiencia, que ya se graduaron acá, no hay tanto trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas grandes están en Melbourne, están en Sydney, aunque ya con todo lo que viene, ya algunas están pensando en mudarse para acá a la sede, acá. O con el teletrabajo, ya hay muchas opciones acá, pero en este momento diría yo que no hay tantas opciones para profesionales. Pero para nosotros, que es lo IT, que es eso, está súper bien. Bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre el clima, ¿es ventaja o desventaja? Ventaja. Ventaja. Sí. Ventaja, pero ahorita me estás diciendo lo contrario. No, es ventaja, sino que el primer día que llegué, como obvio, venía de otra ciudad, no sabía, no estaba acostumbrada, entonces era como, ¿qué me pasa? No puedo respirar. Estaba súper ahogada. Estaba súper ahogada y pensaba que era, he caminado mucho, ¿qué pasa? Y fue que mi novio, como yo, acostúmbrate al clima, a la humedad, porque es muy húmedo, especialmente este verano, el cabello. Es así todo. Y ya, pero de rezo, súper. Pero entonces, ¿y cómo es el tema de las estaciones? Acá no hay verano, invierno, toño y primavera, como en el resto de Australia o...? Sí, sí, sí. Pero el invierno no es tan frío como Melbourne, que tienes que usar 20.000 chaquetas, acá con un bucito. ¿Cómo, cuántos grados pude llegar a hacer el invierno? 11, o sea, a las 5 de la mañana. La mañana que me levanto a trabajar es hasta en 4, 7 grados, 5.000, ¿sí? Sí, ¿cómo, sí? Ajá. Ok. Obviamente, por la mañana es... Y ya después va subiendo la temperatura. Va subiendo, o sea, puede ser 22, 18, o sea, está perfecto. Entonces diríamos que es una ventaja para todos los parteros que les gusta el calor, pero para los que les gusta el frío, se tienen que ir para el merguro para las manos. Pues yo decía, yo amo, yo prefiero el frío que el calor, hasta que viví en la otra que era súper frío. No sé, es que no la voy a mencionar. ¿Cuál es la otra? Parecieron la otra. Entonces yo decía, no, yo prefiero el frío. Y no me quería venir a venir acá a Golcos porque no, que pereza, no me gustan las playas, que pereza hace calor, prefiero el frío, pero llegué acá y nada que ver. El melvore, esas chaquetas hasta la rodilla, que se tiene que poner guantes, te tienes que poner la chompa y al lado con la nita porque es que te llueve, entonces te mojas, cambia acá, mira. Siempre súper relajado, chocito. La vida es muy tranquila. Vale, Inés. La vida es muy tranquila, si quieres una vida relajada, sin complicaciones, eso es fácil. Amo Golcos y no lo cambio por nada. Igualmente, si no les gusta el calor en todos los restaurantes, hay aire acondicionado. Pero es que yo diría que no es tan poco calor como estar en Parraquilla. No, es colorinso porque está todo Cartagena, que es insoportable, y uno es Sticky, que es pegajoso. Es muy bilingüe. Es pegajoso, pegachento. Eso, pegachento. No, o sea, es un calor insoportable. Sí. Es como el calor de Medellín últimamente porque estaba súper caliente. Está muy caliente. Y no es esa la principal, diría yo. Ok. Hay muchísimas. Todos los días puedes ir a una playa diferente y la distancia es máximo 30 minutos. Entonces, es muy fácil llegar a ellas. ¿Qué más? Me están diciendo de hiking. Ah, sí. Sí, acá hay sitios hermosos para ir a caminar. El bilingüe ya es usted. Para ir a caminar, ves mucho verde o estás metido dentro de la selva, pero vas a poder ver el mar. Es hermoso, es hermoso. Les vamos a dejar algunas coticos alrededor. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Con relación a la ubicación, también creo que es una ventaja porque acá está súper cercano a otras pequeñas ciudades. Ah, sí. Bueno, yo tengo un lema que es por qué vivir en Brisbane si puedes vivir en Golcos. ¡Wow! ¡Wow! Porque estamos súper cerquidos, tenemos playa, estamos cerquita de Brisbane. Acá de pronto, supongamos, no, es que la vida nocturna acá no es tan buena, voy para Brisbane. A una hora acá. Ajá. O quiero ir a hacer otra cosa, me voy para Byron Bay, que amo. Byron Bay es como un pueblito. ¿A cuánto está Byron Bay de Golcos? Una hora, una hora y media, más o menos. O hay otro sitio que se llama Yamba, que es también súper bueno para surfear, para hacer eso. Y es que da dos horitas, Byron Bay una hora. Nusa, que es Sunshine Cuts, hora y media también. Entonces, son planes en Golcos, hay todo eso para hacerlo. Entonces, como que nunca te quedas despachado. Entonces, ¿nos quedamos en Golcos o nos vamos a otra parte? Nos quedamos. Nos quedamos. Parceros, entonces vamos a empezar con las desventajas. La desventaja número uno es el transporte público. O sea, me están contando ahorita que aquí el transporte público es como más bien regular, ¿cierto? Sí. Bueno, acá hay una app que dice, el bus pasa en 10 minutos, tienes que ir a esta estación y esperarlo allá. Literal, yo acá los primeros días hasta Angólicos esperando el bus, el bus pasa en... El bus pasa en 5 minutos. Bueno, sí, súper bien, estoy esperando. El bus pasó. ¿Qué? No pasó, o sea, yo mierda, estoy esperando en el punto que no es porque me he pasado. O es allá o es acá, no sabía qué dirección. Y aparte era súper conchuda la app que decía, el bus ya pasó. No, no pasa. O sea, definitivamente no está como bien sincronizado el tema de la aplicación. No está sincronizado. Laura, ¿qué tipo de transporte público encontramos acá? Bueno, acá encontramos tram, buses y... Y entonces, ¿normalmente tú cómo te transportas? Bueno, cuando llegué a Australia siempre vivía. Lo más recomendable es vivir cerca del colegio, a tu trabajo. Entonces te ahorras el dinero del transporte porque es muy, muy costoso. Si puedes traer tu licencia de conducción de Colombia, sería como más fácil. Porque acá se puede comprar un carro. Es mucho más fácil tener un carro que transportarte en servicio público y no sé. Sí, porque es súper costoso. Es una muy buena recomendación para los parceros que están viniendo y es que traigan de una vez. Laura, tienes para acá un bichito. Ay, sí, yo le iba a decir. Ay, se le va a meter. Parceros, yo creo que eso va a ser otra desventaja. Mira, es que yo trabajaba en Tweethead, que es pasando la frontera. Pasando la frontera. Ajá. Entonces me gastaba 10 dólares diarios. Es súper costoso. Y eso que 10 dólares diarios y no iba hasta mi casa. Me llevaban hasta la estación más cercana. Ok. Y no hay como un programa en donde uno como es de pronto un estudiante internacional puede obtener algún descuento. ¿O sí hay? No. No hay. No. Ah, no. Sí. Perdón. ¿Sí hay? Sí hay. Solamente para los estudiantes. Así como cursos. Cursos vocacionales. Cursos vocacionales, exacto. Pero para estudiantes ingles. Ok. Bueno, muchachas, entonces ustedes también me están también contando un poquito sobre la vida de la altura y sobre los restaurantes. Que no hay como mucha variedad, que no sé qué tienen para decir y por qué lo consideran una desventaja. Bueno, empezando porque los restaurantes los empiezan a cerrar muy temprano. Si tú vas después de las 9 de la noche no vas a encontrar un restaurante bueno donde puedas estarte a comer, reservar y comer rico. Lo único que vas a encontrar es McDonald's o comidas rápidas en ese horario. Las discotecas se menos cierran muy temprano. No encuentras comida colombiana. Bueno, Verón, entonces ¿cómo ha sido tu experiencia con relación a la parte de los restaurantes y de la fiesta? ¿También consideras que es una desventaja? Bueno, no. Acá hay muchos restaurantes súper ricos. Y rumba, no sé porque no soy como tanto de rumba, pero me gusta más es como este lugar, por ejemplo, los domingos hacen un market espectacular con música en vivo. Vienen los niños, nadan, puedes comprar tu comida que es orgánica, súper barata. O sea, ya te estás preparando para ser una madre. No, jamás. Ya tenemos que ver, sí, venimos inclusive con el perrito. El perrito nada acá, ya soy madre. Pero la rumba... ¿Ahí? Más o menos. Sí. Es que casi no voy a rumba, es que yo no voy como a rumba sino como más de cóctel, de tomar como un domingo, a tardear, que es muy rica. Hay sitios muy diversos. Pero los restaurantes son muy, muy, muy llenos porque no hay tanta variedad. No hay tanta variedad. Sí. Entonces, es una de las desventajas, pero la comida es así, ¿no? Sí. Bueno, parceros, esperamos entonces que les haya gustado mucho el vivego. No olviden compartirlo con los parceros que están pensando en venir a Golcos. Estos por acá faltan como algo. Ay, sí. Ay, yo quiero decir que una actividad, o sea, que amo de Golcos, que es que acá vos vas en la playa y ves alrededor de la playa, como en estos senderitos así, gente en patineta, en patines. Con los perritos. Con los perritos. En cochecitos. El estilo de vida es super relajado. El mundo de muchos. El estilo de vida es lo mejor que ha sido y sí. Ya bajamos y nos quedamos. Parceros, entonces no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales como HeyParceros en Facebook en Instagram. Si llegamos a 400 likes en este video, vamos a poner unas imágenes eneditas de Jerónica y de Laura. Cocinando. Hasta la próxima. Yeah. Chao. Ay, parceros. Ay, parceros. Dale, pues. La veo ahí como para el matrimonio, marica. De vez de salir como aquí. Ay, parceros. La entra en nav reais. Ay, parceros. Hay watona habría, adaida, era.